Bueno amigos, welcome to the jungle, welcome to the Friday Night Hago esta pequeña intro porque hoy yo os traigo una partida muy especial que jugamos con el gran Shawnee Prime y con suscriptores y amigos, ¿vale? Y la verdad es que la partida quedó brutal contra una cazadora No voy a decir si sobreviví o morí, si Shawnee murió o por el contrario sobrevivió Pero sí que voy a decir que fue una partida que quedó guapísima Aprovecho para decir que os paséis por los diferentes canales, ¿vale? Está estrellando uno de sus directos Y lo he dicho, pasaros por nuestros directos que la verdad es que lo vais a pasar detrás, gente Os dejo con la partidaca que le hicimos el lío de Montevideo Con las hachas Adelante, Cotilla Hasta que se seque el malecón Hasta que se seque el malecón Muy bien, Miriam, un besito Un beso, Miriam, cuídate mucho, estamos todos juntos, ¿eh, compañeros? Venga Uy, 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 es la cazadora, me ha visto Bien, me gusta como suena eso Y lleva pústula, ¿eh? Lleva pústula y tiene aquí un tótem ¿Encendido? ¿Encendido? Sí Voy para allá Hostia, la que le he hecho a Sauny, la que le he hecho a Sauny Prime Uh, mierda tengo Orgulloso estarías de mí, compañero Yo siempre estoy muy feliz de ti ¿Me ha visto a mí? No, me ha visto a mí, compañera, está conmigo No, es que estoy a tu lado Bueno, chaval, le he esquivado todas las hachas del mundo Hasta luego Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad de primicia primicia mundial no me campees eh ahora no ahora no saudi ay la madre que lo pario ah pues yo no esquivo una puta mierda eh loco yo le he esquivado 6 así seguidicas seguidicas pero claro llevo un momento que ya gente no se apoya firmas no bebe esta gente es buena pero la otra era mejor vallero eh la otra madre mía tres mil horas no me jodas yo tengo una puta mierda eh no pasa nada en diciembre ya hemos quitado dos han quitado dos ya mmm mmm piriririri raymak va pa ti eh hay un toto porque mazono voy a bajar raymak ten cuidado bien nice me piro tienes toma una decisión yo no uff vale esta conmigo esta conmigo tío no se voy a hacer masaguito ahí bueno pues yo tengo esto tío uh uh no me ha visto tío de milagro de milagro en la mar que gilipollas uuuuuh esta postulada eh esta postulada mira hay gente esto es lo peor cuando tienes el boton de vinteado en el mismo boton que saltar y interactuar no sé dónde está tío en el tractor amarillo amarillo he visto tío no me lo puedo creer yo hacia el puto hacha tío no me lo puedo creer no sé si será bloom la verdad darla este eres tú si vale vale suele jugar con la policía entran en su directo a ver si esta eh nivel 50 vale vale vamos que no me voy a arriesgarme ya me ha pillado dos veces al mismo tonto me ha pillado quien crees que es dice que a lo mejor es bloom a lo mejor es la chica con la que vi ayer pero vamos que se ve mucha coincidencia no no creo eh está yendo uff me ha visto a mi no no es así que no larra vas tú voy voy vale yo voy a arriesgarme va ha dado va ha dado cuidado vecino para mi que si eh para mi que te ha dado eh te ha visto me voy a curar en el aquí en la parte esta hay un tutel aquí por si quieres quitarlo vale o sea que he saltado hasta de la silla que falsa que falsa eres compañero que falsa eres vale podéis ir a por la vecina gracias eh que ha pasado ya está ya está ya tiburón va a venir a darla con el café si si vale va se vuelve eh se vuelve compañera vecina vale vale bueno pero la ha entretenido un montón gente de verdad no es que hay un motor en medio del campo me ha visto a mi me cago en la puta tío estoy jugando como el orto esta partida tranquilo relájate compañero no pues no 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 te la juegues no 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 me la voy a jugar voy a intentar no ir a ver si podéis ir por el otro si me jode porque tengo un tipo prestado que si que si yo voy yo voy o por lo menos que se va estoy cerca estoy cerca pero me parece que espera 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 estoy yendo por el lado izquierdo de vuelve o no vuelve si ha vuelto se va pero vuelve los conchinos jamalín te veo darla te veo a ver por el vídeo de mi calva se ha ido se va para el sac tengo aquí el quinto totem eh se va y vuelve la tía curame anda voy a quitar esto creo que viene no por el sac no esta eh necesito recuperar necesito recuperar el chungo tío el chungo dejadme que cambie la chungo nada 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 uy uy que viene muy pero que pasa con el calvo jajaja venga me eh te ha colgado Darla no verdad todavía no entonces estas son uy 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 como hemos estado yo dos veces y Cristina una guau podemos estais impolutos virginales si efectivamente compañero lo 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 no se como no me ha visto la tía sabes tenemos llave gente no que el que tiene 100 llaves se me vecez uff y la llave para cuando jajaja hola compañera china hola hola uff hola vecina ah ay guau konichiwa no te gusta mas si no jugar en PC o jugar en PC4 arigato konichiwa 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 hola ya subo ya subo hola jajaja hola 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 por aquí me cago en la puta tío Cuidado que viene por ahí ¿Te ha visto? ¿Sony? 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 Esto me ha quedado, Barla, por favor ¿Pero dónde estás? Eh, el tractor no va a ver rojo Ya, pues... Vale, corre hacia el sac, ¿no? ¿O qué? ¿Pero por qué me persigues a mí? No, está conmigo, está conmigo Parece el chico, marcha, compañero Venga No, ya dos no, tío Pasa No, ya tres tampoco Aquí hay un motor Huevos, la que le estoy haciendo, compañero Muy buena, Raima, esta partida... Estas pistas, bueno, bueno, bueno Esta partida, Raima Games... ¿En qué motor estáis, compis? ¿Qué habéis con vosotros? Está al lado de la puerta Está al lado de la puerta Está al lado de los gorrinos colgados ahí Pues está vino para allá, ¿eh? ¿Está con Raima? Sí, está conmigo, está conmigo, tranquilo Vale, vale, zona, repárate Tengo miedo No te vaya, cobarde Tengo miedo, hoy soy china Repara La he perdido, la he perdido, eh Venga, porque viene a por mí, joder Qué encerrado, tío No me lo puedo creer, me cago en mi estampa Salte, salte Pues... se viene el motor Uff, Raima, por favor, loco Traigo uno, fuego ya Adrenalina Que tengo adrenalina Que no, que broma, que no la tengo Uy, madre mía Uy, está vao, eh Ay, señor Qué buena manera Tengo que abrir una otra puerta Y voy y matas con lo más tonto, tío No estoy abriendo una Estoy cerca de... Vale, yo estoy... Yo estoy full, eh O sea, que curaros Abrir las dos fuerzas No, no estoy full Falsa alarma Una puerta abierta Me voy a curar, tengo tigo prestado, eh ¿Dónde está la vecina, la puerta abierta? ¿Dónde estás tú, allá al fondo? Sí, sí Donde estoy aquí ¿Está ahí? Llevar cuidado, no va para allá, eh La puerta No ha visto al calvo, no ha visto al calvo Esto va a ser muy complicado, vente Si quieres... Darla, si quieres Nos coordinamos Tú abres puerta, yo rescato a Raima Que tengo tigo prestado Pero es que no la vais a poder abrir Tienes las armadas, eh Tienen mucho... Le baiteamos un poco No te... No te deis ovni, eh Ya, ya, pero estoy jpaqued aquí Me intentas llevármela Atáis a ti, ¿no? Venga, vamos a intentar abordarlo estos de dos Yo también estoy aquí, eh Frentes distintos La trampilla está aquí, donde estoy yo Vale En orden, chicos Yo solo digo una cosa, me muero, papá Hostia Vale, vale, hilo, 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 hilo La mía, va a matar a... ¡Huy, anciano! Vente por el anciano, coño No, se va por ti Yo me voy a la puerta, que está bien ¡Chao, mi bro! Estás jodido ¡Muy jodido, compi! A los cochinos ¡Os quiero! ¡Recordadme! Como el que ha usado el tiempo prestado en Raymak Oh... Estoy muerto, Iros, eh Iros, eh Iros Oh... Vente, vamos a socurarnos, vamos a socurarnos En la puerta En la puerta Vamos a la puerta Intentó Bueno, gente, que puta Ponemos una barra Le hemos envuelto Ese... Ha muerto un noblemente Por una noble causa Cuidado, que con el hacha nos cruje, eh Nos cruje, eh Cuidado Que mis secretos no sean vanos, Raymak Te lo pido, por favor ¡Ah! Me he salido sin querer Me cago en la leche Te has arrimado mucho, compañero Has hecho muy bien ¿Dónde estaba la trampilla? De camino al gancho Smitty No, me voy Es que... Me acuerdo todavía de una partida con una cazadora Venga, ven aquí Venga, ven aquí, ven aquí Es ángelo Y al bajo Está ahí, camino al gancho Ven aquí, valiente Ven aquí Salte, salte, dadla Salte, dadla Venido al calvo, me voy, eh Ya está Como el de Mati Es que te reviento Por favor Por favor He dado mi vida por ti Viejo asqueroso Para que te mate Es que te reviento Hola Matías Bienvenido Todo recto No, no Ahí, todo recto para allá Un poco más a la izquierda Ahí Sigue recto Follow the leader, leader, leader Follow the leader Sígueme Sigue Sigue un poco más Sigue un poco más Sigue un poco más Muy bien Ahora que nos abra Frente Uuuuuu Uuuuuu Mira voy a mirar hasta la caja esta Está ahí, tengo que estatus de hecha Madre dios No la ves No la ves No? Ahí está Para, para, para A tu espalda ahora mismo A tu espalda, mira, mira ¿Dónde? Mira como tira hachas a la edad tiempo está practicando bueno gente espero que les guste la partida que está guapa ya sabéis si os ha gustado dejar un like o cualquier cosa en los comentarios y suscribiros para más de hazma y con el canal nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima os quiero adiós